Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro poder compartir esta mañana juntos, este día, esta noche, según cuando estés mirando este video, y compartir un tema importantísimo, cómo conocer la verdad y cómo esa verdad nos puede hacer libres. Así que el tema de hoy es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, el verso 31 y 32, simplemente dos versos en esta ocasión, y quiero compartirte este principio importantísimo de la Palabra de Dios. Es parte de lo que Jesús enseña a su pueblo cuando estaba aquí en la tierra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verso 31 de Juan 8 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciéreis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciéreis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y quiero que consideremos tres cosas importantes aquí. La primera es el carácter del verdadero discípulo. El carácter del verdadero discípulo. La segunda que quiero compartirte es el privilegio del verdadero discípulo. El privilegio del verdadero discípulo. Y la tercera es la felicidad del verdadero discípulo. Jesús dijo, si permaneciéreis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que vamos a ver estas tres características de la vida de un discípulo. La primera, el carácter del verdadero discípulo. Jesús les dijo a sus discípulos, si permaneciéreis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este verbo, permanecer, no significa sólo continuar, estar, tiempo, sino que en la Biblia, especialmente en el Evangelio de Juan, el verbo permanecer tiene el sentido de comunión, de comunión íntima, de comunión personal, de comunión profunda. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 5 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 7 Esto quiere decir que permanecer en la Palabra de Dios, de Jesús, es identificarse con ella. Permanecer en la Palabra de Dios, nos identifica con esta Palabra y además hace de esta Palabra una norma para nuestras vidas. Esta vida de obediencia a la Palabra de Dios, esta vida de seguir constantes al Señor, es lo que hace de una persona un verdadero discípulo. Si quieres ser un discípulo de Jesús, y si quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, es necesario que comiences, que busques amarle, amarle a Él, a Dios y amar a su Palabra, de una manera muy especial. En otras palabras, el Señor debe ser tu verdadero y único tesoro en la tierra. Porque Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si Dios es tu tesoro, tu corazón va a estar buscando la comunión con el Señor. Este es el carácter del verdadero discípulo. Lo segundo que te quiero compartir es el privilegio del verdadero discípulo. Si permaneceréis, si eréis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. El privilegio del verdadero discípulo es conocer la verdad. Conocer por un lado y la verdad por otro. Ahora, conocer es mucho más profundo de lo que entendemos hoy. Conocer no es simplemente saber, tener información, estar al tanto de. Conocer en la Biblia es tener una experiencia personal. Conocer en la Biblia es tener una experiencia personal con la Biblia es tener una experiencia personal. Y cuanto más tiempo tengo de estar con esa persona, mejor, más la puedo conocer. Y si se trata de conocer a Dios, solo esto puede suceder como el resultado de la revelación divina en la vida de las personas a través, por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. En Juan 14, el verso 26 dice, Mas el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que conocer pasa por tener una relación personal con Dios. Para ser un verdadero discípulo hay que permanecer en la palabra. Esa palabra nos llevará a conocer la verdad. Es decir, tener una experiencia real de vida con y frente a la verdad. Ahora, lo segundo, la verdad tampoco es un principio intelectual. La verdad no es algo simplemente de nuestros pensamientos. La verdad es entender la sabiduría de Dios, transformada en normas de conducta para nuestras vidas. Y al entender la verdad de Dios, estamos teniendo en cuenta la perspectiva de Dios en nuestras vidas. Lo que se traduce en una escala de valores morales que vienen nada más y nada menos que de Dios. El verdadero discípulo tiene el privilegio único de conocer y conocer la verdad. Y lo tercero que te quiero compartir es la felicidad del verdadero discípulo. Jesús dijo, si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si conoceréis la verdad, y aquí viene la felicidad del verdadero discípulo. Y la verdad os hará libres. Lo más importante, lo que más valoramos después de la vida que tenemos, seguramente es la libertad. Pensad, ¿cuál es la cosa más valiosa que tenés? Sacando la vida, ¿qué es lo que le sigue a la vida? Y te vas a dar cuenta que aún en este tiempo de pandemia mundial, lo que la gente más valora después de la vida es la libertad. Es ser libre, sentirse libre, vivir libres. Ahora Jesús les dijo a sus discípulos que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero si ignoramos la verdad nunca, verdaderamente seremos libres. La verdad de Dios, puesta en práctica, es lo que nos lleva a la verdad espiritual. Y como consecuencia de permanecer en su palabra. Por lo tanto, te quiero dejar aquí una reflexión y una aplicación personal. Vale la pena y vale mucho permanecer en comunión con Dios en esta vida y no descuidarnos ni apartarnos de Dios, de su palabra y de su familia que es la iglesia. No hay la más mínima evidencia bíblica que pruebe que Dios es culpable porque te apartaste del camino del Señor. Puede ser que en tu vida se haya roto tu relación personal con Dios y tu relación personal con la familia de Dios. Pero como creyente apartado, tal vez, tengas la excusa de que la iglesia te ha fallado, de que en la iglesia son todos hipócritas, el amar en coche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero permíteme decirte aquí algunas conclusiones que lleva la Biblia. El lugar más lleno de hipócritas, ¿sabes cuál es o será? El infierno. El infierno será el lugar donde estará llenísimo de hipócritas. Y si no arreglas tu vida con Dios, probablemente tengas que estar también en ese lugar. Por otro lado, en el cielo también habrá personas que hayan sido hipócritas. Pero en el cielo entrarán únicamente los hipócritas perdonados por la sangre de Jesús. Quiero que veas la diferencia, porque a veces decimos libremente, ¡Ah, son todos hipócritas! ¿Y qué tal con tu propia vida? El infierno estará lleno de pecadores que nunca se arrepintieron. Pecadores que siempre pensaron que eran personas geniales, buenísimas, pero que nunca se humillaron para reconocer en sincero arrepentimiento que habían pecado contra Dios y necesitaban que Dios perdone su pecado. El cielo también, los que irán allí desde esta tierra, serán pecadores, pero pecadores perdonados. Porque han reconocido su pecado, han visto que son hipócritas, han visto que son personas caídas, que hacen el bien, ayudan, tratan de hacerlo mejor, pero internamente no tienen la actitud de humillarse delante de Dios. Y finalizo con esto. Esto es algo personal, pero si quieres ser un discípulo de Jesucristo, es necesario que renuncies a muchas cosas y decidas en obediencia seguir la palabra de Dios. Y si quieres ser un verdadero discípulo, es necesario que permanezcas en la palabra de Dios. Y cuando lo hagas, tus ojos se abrirán, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre definitivamente. Vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana, en este tiempo, en esta oportunidad, darte gracias por tu palabra poderosa que nos llama, nos lleva a ver y a entender, Señor, el poder de una vida transformada por ti. Señor, queremos conocerte. Y para conocerte nos volvemos a tu palabra, la Biblia, a tu Evangelio, Señor, porque queremos no sólo conocerte, conocerte como la verdad eterna, y por conocerte seremos verdaderamente libres. Bendice cada corazón que escucha y recibe esta palabra, y que tu Espíritu Santo traiga fruto de salvación, de restauración, y de vida eterna. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Y que el Señor te bendiga realmente mucho. Amén.